Sobre la imprudente y temeraria denuncia del senador Wilson Arias, comunicado de prensa Centro Democrático. La denuncia del senador Arias, además de imprudente y temeraria, no tiene otro fin que oponerse al archivo de la nefasta reforma a la salud con argumentos sin ningún tipo de solidez jurídica y fáctica. Querati es una multinacional con operaciones en Colombia desde 1980. En el país tiene varias líneas de negocio que opera a través de diferentes sociedades. Querati S.A.S. es una persona jurídica, sociedad colombiana, ya que está debidamente constituida en Colombia. De conformidad con la ley colombiana, paga impuestos y está domiciliada en Bogotá, como consta en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá. La prohibición que menciona el senador Wilson Arias relativa a la financiación de partidos políticos por parte de las EPS es la contemplada en el numeral 7 del artículo 27 de la ley 1475, que hace referencia a quienes administren recursos públicos o parafiscales. El senador Arias comete un gran error al establecer que Querati S.A.S. administra recursos públicos o parafiscales. No es cierto. Quien administra recursos parafiscales es Sanitas S.A.E.P.S., que es una sociedad distinta a Querati S.A.S. Con la denuncia sin fundamento del senador Arias quedan en evidencia las maniobras y argucias cada vez más inverosímiles para evitar que el honorable Senado de la República funda una reforma que acabaría con el sistema de salud de los colombianos. Centro Democrático 31 de marzo de 2024